Bien, esta es una receta super fácil, esto es lo que me sobró, es la segunda vez que vuelvo a hacer, son cuatro filetes, una receta dietética Este es el que le voy a poner, si no lo encuentres está este, cebolla, tomate y estos chiquitos Yo no soy chef ni nada por el estilo, chicas, miren, aquí lo voy a estar, voy a freír Y ya le puse aquí el mosito y le voy a agregar las especias a este Yo vendí de hecho en el YouTube cocinando y dije que vaya a ser De hecho esta receta es del YouTube, no me acuerdo nunca del canal, padrísimo, parís Y vamos a seguirlo así que se hierva, veo, le voy a agregar los chiles Asegúrate de quitarle el caldito para que no acidifique el alimento, déjenle un poquito para que tenga ese sabor exótico y extraño De hecho es lo que me queda la segunda vez que los hago, porque aquí a estos niños les encantan Igual aquí quiten un poquito el vinagre que tiene y da un sabor wow wow Pues después agregué los filetes y le agrego este sazonador para que tenga un sabor entre Nuevo Orleans de wow Y lo vamos a dejar hirviendo por unos 15 minutos aproximadamente Y vas a voltearlos en la mitad de esos 15 minutos Y ahorita les digo ya que adorna el platito, lo puedes acompañar con arroz Si estás a dieta keto, arroz de coliflor, que no me gusta Perdónenme, ay bueno, soy muy sincera Y bien, lo voy a poner a temperatura bajita por 15 minutos Y ahorita vemos cómo queda Y de esta manera quedaría, lo acompañé con una ensaladita de espinacas Con arroz, jaspín Le hice aquí un dobladito bonito a la servilleta Para que mi niño coma Listo Así queda, súper fácil